Deja la rabia correr Siente la lluvia al pisar hoy Siempre odia el tiempo joder Por eso siempre estoy Mirando en el reloj las horas Sintiéndose tan sola, sola, sola Los dolores en mi corazón Mis miedos me devoran Las cosas solas empeoran Pero lo hacen siempre con razón Porque si vuelvo a alzar el vuelo Sé que no caeré Y a veces es mi voluntad que me traiciona Que mi tristeza aprende a manejarse sola Yo sé Que nada volverá a ser la mitad de lo que fue Pero aprendí a no confiar en las personas Que cuando das la espalda te apuñalan todas No fue suficiente con andar por leer Me costaba respirar, no sé La ansiedad no me dejaba ver No me dejaba ver Lo que Tenía que comprender Es que no importaba el ayer Que lo mejor está por ver Está por ver Está por ver Dame un reto que vencer Un rato pa' pensar Y me verás brillar Oye Que no me pienso caer Que he aprendido a volar Que lo malo ya se fue Mirando en el reloj Mirando en el reloj las horas Sintiéndose tan sola Solo asolan los dolores en mi corazón Mis miedos me devoran Las cosas solas empeoran Pero lo hacen siempre con razón Porque Si vuelvo a alzar el vuelo Sé que no caeré Que a veces es mi voluntad que me traiciona Que la tristeza aprende a manejarse sola Lloré Sabes que no lloro No pierdo tiempo Aprendo lo malo mejoro Lloré Para escapar de todo Para irme lo más lejos Para estrellarme solo Nunca me arrepentiré Nada necesito de quien me quiso Y después se fue He aprendido a perder Hay que estrellarse primero Para saber cómo caer Mirando en el reloj las horas Sintiéndose tan sola Solo asolan los dolores en mi corazón Mis miedos me devoran Las cosas solas empeoran Pero lo hacen siempre con razón Porque Si vuelvo a alzar el vuelo Yo sé que no caeré Que a veces es mi voluntad que me traiciona Que la tristeza aprende a manejarse sola Yo sé Que nada volverá a ser la mitad de lo que fue Pero aprendí a no confiar en las personas Que cuando das la espalda te apuñalan todas Déjale a rabia correr Deja la lluvia correr Siente La lluvia rasta La lluvia rasta Para ver La lluvia rasta ¡Gracias!